En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama desde la terminal interprovincial de la ciudad del Alto donde se puede ver que son miles los que están viajando hacia las provincias y al interior de Bolivia Hoy son miles que viajan para censarse en sus respectivas comunidades Aquí ha faltado la socialización de la alcaldesa Eva Copa Eva Copa no socializó para que el pueblo pueda quedarse Es por ello que miles abandonan la ciudad del Alto Hoy vamos a ver pasajes de esta nota Serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones Así es compañeros efectivamente nos encontramos en la terminal interprovincial de la ciudad del Alto donde se puede registrar una gran cantidad de personas que se han apostado a este lugar para poder viajar a diferentes provincias del Departamento de la Paz y por supuesto también esto se debe a un día de la realización del Censo de Población y Vivienda Gestión 2024 los mismos ya están, bueno, rumbo a sus comunidades para que puedan... Hermana, ¿cómo está? Buenos días. ¿Va a viajar? ¿A dónde va a ir? Quiero viajar al lado de Chajepamba, pero no hay movilidad ¿Se han agotado los pasajes? Sí, antes también, después el pasaje también ha subido otros ¿Cuánto habría subido, hermana? Otros me dicen 20 volantes hasta Chajepamba ¿Cuánto estaba antes, hermana? 13 volantes, nomás era ¿Esto será por el día del censo o cómo será? Será, por eso hay que cobrar, sí ¿Usted, hermana, está yendo a censarse ahí? Ah, sí, estoy yendo, pues ahí veo, después tengo que ir ¿Vienen a vender aquí, quizás? Ah, a vender, a vender, sí, venir aquí ¿Usted vive aquí en Rueda? No, no, de buen cama, evidentemente ¿Ahora ha subido el pasaje? Ah, ha subido, pues Muchísimas gracias, hermanita, muy amable Ahí vamos a hablar con una de las hermanas también que están ya viajando Hermana, muy buenos días, le molestaré viajando ya, hermanito, muy buenos días A la provincia, Camacho, Camacho, provincia Camacho ¿Hermano, los pasajes habrían subido? Totalmente han subido los pasajes Esta escoma es 16 bolivianos, pero están cobrados 20, 25 bolivianos ¿Cuánto ha hecho el censo? Es por la situación del censo, ¿no? Donde realmente la gente está saliendo a las provincias Yo igualmente estoy saliendo hasta mi provincia Porque están obligando, pues, los señores de autoridades ¿Están obligando de multa alguna de las puestas? No tanto, pero en otros lugares están sacando multa, dice ¿Hay terrenitos también ahí? Sí tenemos, por eso es más que todo estamos diciendo Porque sí o sí tenemos que cumplir, ¿no? Que puedas crecer también en la provincia Claro, es la verdad, porque en la provincia, usted sabe que todo el mundo se viene aquí a La Paz Pero el campo está vacío y tenemos que obligarnos, no más Muchísimas gracias, hermano, muy amable Vilma, es la información que les mostramos a esta hora de la tarde, prácticamente Ya hay una gran cantidad de personas que están ya viajando a sus comunidades A poder asesorar, hermanita, muy buenos días, Emil, disculpí, la molestaré Viajando ya, ¿hacia dónde va? Camacho ¿El pasaje cómo? No, todavía no sé ¿Está yendo usted a asesorar? Sí Yo en el pueblo veo Muchas gracias No se preocupe, ahí está algo apurado la gente Algunos llegan aquí, bueno, vienen a hacer compras y también vienen a visitar Y ahora están retornando a sus comunidades, a sus provincias, a que se puedan censar Vamos a hablar con una de las hermanas también que ya prácticamente están a punto de viajar Hermanita, muy buenos días, ¿hacia dónde está viajando? No se preocupe, hermana, vamos a hablar con otra de las hermanas que también ya están por viajar Hay una gran cantidad de personas que están viajando Hermana, muy buenos días, ¿hacia dónde está viajando? Ay, yo les hablo No se preocupe, están algo temerosas, por supuesto Pero hay una gran cantidad de personas que están ya viajando a las provincias Y buscando los pasajes, prácticamente se habrían agotado Hermano, muy buenos días, ¿le mostraré viajando? ¿hacia dónde? Hacia los Andes ¿Los pasajes cómo están? ¿Hay denuncias que habrían incrementado por el censo? La verdad no sé cómo están, pero yo estoy recién llegando a la terminal ¿Usted ya está yendo a asesor? Yo vivo allá, así que normalmente allá Sí, sí Muchísimas gracias, hermano Esta es la información que les mostramos a esta Bueno, el panorama que les mostramos a esta hora De la tarda desde la terminal interprovincial de la ciudad del Alto Y quiero comentarles algo que es bastante curioso Es que cuando la gente está migrando a sus provincias Para que puedan hacerse censar Es la alcaldía alteña que ha instalado un punto de concientización Y está repartiendo prácticamente aquí a una o dos cuadras De folletos para que la gente no pueda emigrar a sus provincias Y puedan hacerse censar en ese lugar Vamos a hablar, por supuesto, con otras personas Que están esperando a la movilidad Para poder llegar Hermano, muy buenos días ¿Hacia dónde está viajando? A Chacachi Sí, estoy yendo a Chacachi ¿En Chacachi? ¿A Censar? Sí, exactamente, a Censar, en ahí ¿Ahí vive? ¿Perdón? ¿Dónde vive usted? ¿En la Chacachi? De hecho, vivo acá en San Roque ¿Por qué estoy yendo ahí por amor, quizás, a la provincia? Exactamente, al paisaje y todo eso ¿En los pasajes también? Sí, sí, señor ¿En los pasajes cómo están? Alrededor de 20, 15 años y están Precisamente, no sabría decirle Porque después de como unos 5 años estoy volviendo allá Muchísimas gracias, hermano Muy amable Este es el panorama que te mostramos, Virma A esta hora de la tarde Desde la terminal interprovincial de la ciudad de Alto Hay una gran cantidad de personas Que está dirigiéndose a su provincia Para poderse censar Hemos podido hablar igual, por supuesto Con uno de los jóvenes Que dentro de 5 años Está retornando a Chacachi Para poder censarse En ese lugar Vamos a ingresar también, por supuesto Al interior de la terminal interprovincial De la urbe Alteña Vamos a Hablar con los hermanos Hermano, muy buenas tardes Estamos en vivo ya Ustedes viajando Buenas tardes, perdón ¿Van viajando ya? ¿A dónde va? Hacia mi pueblo A censar ¿Dónde es su pueblo, hermano? Provincia de los Andes Municipio de Pucarani Sí, exactamente Porque como ve Toda la gente Me está viajando Rumbo a su pueblo Cada cual A su residencia Por motivos de trabajo Vivo Generalmente aquí Trajiendo lo que es Yungas Y aquí Generalmente no a mi pueblo De vez en cuando Claro, siempre se viaja Lo que es a pueblo A visitar a la familia Y todo aquello Pero Con ese motivo de censura Lo que es votación Todo aquello Siempre se viaja Lo que es a la residencia ¿Cómo están los pasajes? Algunos denuncian Que vienen que están Incluso por el censo Sí Como Lo cual Como siempre Los sindicatos Todo aquello Siempre lo suben Generalmente Cuando hay más Pasajeros Todo aquello Siempre lo suben Un poco de pasaje Pero No lo he visto ahorita Todavía Recién he llegado Y recién lo voy a ver Y si lo ha aumentado O no Los pasajes Muy amable Muchísimas gracias hermano Este el panorama Que les mostramos A esta hora De la tarde La terminal interprovincial Prácticamente Está repleta de gente Están yendo A censarse En sus provincias Vamos a hablar Por supuesto Con otro de los hermanos Que están en nuestro lugar Hermano Mil disculpas Le molestaré Hermanita Viajando ¿Hacia dónde? Hermano Muy buenos días Buenas tardes ¿Hacia dónde Está viajando hermanita? Guata Estamos viajando ¿Cómo está hermano? Pasaje Los cibujones Volviendo Ahorita Nervis Ha habido Recién Entrando ¿Está yendo a censarse Hermano? Sí ¿Está yendo a censarse Hermano? Sí, sí Está yendo Censarse Esta calcadita Me dejo Me dejo Que vaya A la caseta Donde va a abordar Ya en este momento La movilidad Este es el panorama Desde la terminal Interprovincial Hay una gran afluencia De personas Que busca Censarse En su provincia O en su comunidad La movilidad Que está yendo A su provincia A hacerse censar En esta oportunidad Algunos Denunciaban Que incluso Lo estarían obligando Las autoridades originarias A poderse hacer censar En sus comunidades Este panorama Desde la urbe Desde la terminal Interprovincial Específicamente Con gran afluencia De personas La gente Va a su pueblo A hacerse censar En cualquier momento Retornamos Con más información Desde la ciudad El alto Queremos pedir A la población Que están viajando A sus pueblos Evidentemente Les deben estar Obrigando Pero No hermanos Aquí en la ciudad Del alto Necesitamos Su participación El alto Necesita Que te quedes A censar Donde vivimos Donde tenemos A nuestros hijos Estudiando Aquí por ejemplo Tenemos a las hermanitas Que deben tener Sus puestos de venta Gracias hermano Deben tener A los hermanos A sus esposos Trabajando A los transportistas A nuestros hermanos Gremialistas Es por eso Que hermanos Y hermanas Tenemos que censarnos Aquí en la ciudad Del alto Hermanos Además Si es que van a viajar Algan dejado En sus casas A sus hijos A sus nietos A sus familiares No tienen que dejar Vacío la casa Este presupuesto Sirve Para educación Para los centros De salud Para el umbrado Público Es por eso Que el día de hoy Queridos Hermanos Y hermanas Que están en este sector De la terminal Interprovincial Estamos poniendo Esta conciencia En todos ustedes Que si se están yendo A las Es en la Terminal interprovincial De la ciudad del alto Donde la alcaldía Alteña Está